Estas son cosas que no sabías de Minecraft. En Minecraft, si quieres cultivar en un bioma frío, puedes usar hojas para bloquear el agua. Esto evitará que el agua se congele, permitiéndote cultivar trigo rodeado de hermosa nieve. Los conejos, en su primera aparición, tenían mucha más salud. Inicialmente tenían cinco corazones, pero hoy en día los conejos en Minecraft solamente tienen un corazón y medio. Fue un cambio significativo. Los conejos en Minecraft solían ser mucho más grandes. Mira a los conejos ahora, pequeños y lindos, pero cuando se agregaron por primera vez, eran enormes. Si está lloviendo en tu mundo, es muy improbable que encuentres abejas. Esto se debe a que las abejas siempre permanecerán en su nido cuando llueve.